ñam, 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 qué rico, espera están ahí. Hola, yo soy Blitixty y estamos en un nuevo de Roblox, en el video de hoy estaré hablando del caso de Sakid, la cual es un poco perturbador, así que vayan traiendo sus palomitas que ya empezamos, wujú. Sakid, Sakid es un niño que jugaba Roblox, más bien un jugador de Roblox, él se divertía jugando este juego, pero se dio cuenta que había la moneda del juego, la cual son los Roblox, este niño cuando se enteró que podía tener ítems, si tenía Roblox fue rápidamente al cuarto de su mamá, y tomó su tarjeta de crédito sin permiso, mala idea. Ya que el niño sin saber recargó mil Roblox en su cuenta, el niño luego de hacer dicha cosa se puso a jugar, el niño tuvo el micrófono abierto mientras jugaba, luego cuando su madre se entera y ve el pago desde su celular baja rápidamente donde está el niño pero, simplemente para pegarle, cuando la madre bajó, se empezó a escuchar como le pegaba, pero el niño se habría olvidado de apagar el micrófono, y se escuchó lo siguiente. La neta, muy perturbador este caso de Sakid, bueno, si les gustó este video les invito a suscribirse para más contenido, te dejo mi Twitch aquí y bueno si quieres que haga más casos así no olvides comentar, bueno bueno, vamos con los saludos, un saludo a Matexnow, un saludo a Artur Rosa Melo y bueno, si quieres ser saludado solo pídelo, yo soy Bleedixty y nos vemos a la próxima, wujú.